¿Te das roma de cuándo hiciste algo? Si, muy bueno Es que la veo muy rida de esta película No te lo creo Nico ¿Qué pasó? ¿Nos bajaron el video? Mira, escucha esto Su video ha sido bajado por contenido sexual Al parecer se le ven los deditos del pie Pero si trae colchones, los ojos y se te van a ver los pies Otro video más Nico Otra idea más que se va a la libreta de ideas perdidas O sea, a la colección Otra red social es culada Este nos bajaron, el Nico me chupa el poto Tremenda idea Este nos bajaron, el Nico me chupa los coquitos Y ahora nos bajaron patitas en el agua ¿Qué haces Roddy? ¿Eso podemos hacer? ¿Qué cosa? ¿Me querés chupar el poto? No, no, no te quiero chupar el poto Lo que podemos hacer es juntar todas estas ideas prohibidas Todas las cosas que nos han bajado Y subirlas a una película y hacer una weá Lo prohibido de Roddy y Nico Como nunca te lo viste Nico, ¿Tú sabes el contenido que hay acá? Pues lo mismo, a la gente le va a gustar Estas son ideas prohibidas Yo por lo menos estoy cansado Que las redes sociales ¿Viste weón? Me las paso por la p*** ¿Viste weón? Nos censuran toda la m***a ¿Viste weón? No se puede decir nada Pinzas Casi me los cago a los c*** Este es el mejor momento perro ¿Pero tú creí que alguien lo vea? Si weón, si a la gente le gusta el webéo Si o no Giles c*** En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance script La cara de los joven del país No se puede decir nada 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 ¡Claro! Oye... ¿Parte a ir quieta? Ehhh... ¿Tenía unos hueitos para...? Sí... ¿Te voy a decirte yo, no? Sí... Sí... ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto ruido me hace, dejá de joder, vení, sentáte con él, sentáte al lado, sentáte Sentáte, arrodilladito, así lo quería ver Fue destrozado, ni copuleado Bueno, aquí viene mi copiloto, las buenas, las malas, las más malas, ya, po Copiloto y conductor, ¿saben por qué están acá? Esto se supone que la atropelló a un perro, no sé qué chucha está hablando, está loco el culiao ¿Por qué mataron a mi perro? ¿Por un perro? Lo único que quisiera es atrasarme, atrasarnos, atrasarnos Atrasarte, y si vos te supieras en las calles Ay, me echaste la culpa mía ahora que chocamos, güey Sí, cuántas veces hemos chocado por culpa de vos que no sabéis manejar ¿El perro culiao que pasamos? Es que hay ese bus que nos rentaste, güey ¿Qué fue de la idea de salir a andar en auto? ¿Este bus? Ese ruido de las ruedas, ¿te acordáis? ¿Quién fue? Yo le dije que lo llevara a volver a dinerar, este bus dijo, no, aceleremos, güey No le importó ¿Este fue como a 40, si manejas como un loco, este culiao? No, 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 no ¿Él? ¿Fue él? Hay gente con tu cagada de música, güey, siempre haces la misma, güey Ah, este güey también tuvo la culpa, güey No fui yo solo, no fui yo solo No, no, güey, Nico aprende a manejar, güey Sí Te regalaron la licencia culiao, güey Sí, güey, pero siempre tenés con la raja sentar al lado mío, güey, no Esos pelotudos mataron a mi perro Si lo tenían ahí enfrente Y ni siquiera lo llevaban a un veterinario Lo podrían haber llevado a un veterinario Se me murió mi señora, se me unió mi perro La vida es una mierda Lo voy a reventar a los dos embarazos en el ojete No, güey, no, no ¿Sí? ¿Con cuál empiezo? El Nico, el Nico, el Nico ¿Vos? ¿El conductor o el puto acompañante? Ya, pero igual, perro juliado nomás con... Imbécil, mi perro Es un pitbull terrier Un perro hermoso Un perro que saltaba por los aires Y yo le tiraba al freebie y lo iba a buscar, corriendo ¡Ay, ves Bobby! ¡Ves Bobby! Y ahora no está más Bobby ¿Entendés, imbécil? No es solo un perro Buscaba el disco Idiota Voy a empezar por él, me parece, eh Se lo merece No, 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 matalo, 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 le iba manejando No, 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 no tuvo ninguna pieza, güey, ni se detuvo No, al primero, al primero No, se arruinó, al primero ¡Cállense! A vos primero, güey ¡Cállense a vos! ¡A vos, a vos, a vos! ¡Ya cállense! Y siéntanse orgullosos Porque van a recibir un balazo de... No te veo, güey, no quiero morir mucho, güey One Week ¿Cómo? ¿Qué? Se están riendo ¿Cuál es de la película? Parece gracioso A ver Dejamos adivinar Mataron a tu perro Y a tu señora Sí, mataron a mi señor Calma, güey Can I rip Aunque igual me sacó la chucha, culiao Tío, cualquiera, güey, te pega ¡Páren de hablar! ¡Cállense! ¡Cállense los dos! Van a estar orgullosos de recibir un balazo De Juan Week ¿Me vas a dejar terminar la frase? Relájate, relájate, hombre De Juan Week Y voy a empezar por ti No, a mí primero No, a mí primero A mí primero, güey A mí, a mí, a mí No, a mí, a mí me dan el balazo Oye, oye ¿Puedo pedir un último deseo? ¿Un último deseo? Dale Ya, el único primero Mi último deseo Mi último deseo Que no me matéis Y me dejéis libre, por favor Tiene lógica lo del deseo Que no te maten Así que voy a empezar por vos El conductor del auto ¿Yo puedo pedir el mío? Sí ¿Puedo cantar una cancioncita? Para tranquilizar el ambiente Está muy intenso Dale la cancion, dale, dale Canta la cancion, a ver Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Canta, güey, hace tiempo Canta, canta Perdona si te estoy violando En este momento Así no veo, güey Quiero la sila, güey Improvisa, culiao Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Me regalan mis fantasías Mis ganas de vivir ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, que me asustó, güey! ¿A usted también lo asustó? ¡Ay, quién es? ¡Oh, güey! Era re simpático, güey Yo no podía vivir con ese cargo de conciencia ¿Pero quién es? ¡Bulpa mía, chiquillo! No me había metido en la cancion Perdón ¡Oh, tala, güey! ¿Qué haces, nena? Ven acá ¡Ay! ¡No te puedo creer lo que hicimos! ¿Fuiste tú solo? ¿Qué hicimos los tres? ¡Ay, nene! ¡Ay, polera! ¡Puta y por dos locas, güey! ¡Oh, se me había olvidado! ¿Tenés dos locas ahí? ¿Qué? ¿Qué dos locas, güey? Acabé a matar al chofer culiao, güey ¡Puta la, güey! Por último, ponme cinco estrellas, güey ¡Ay, reflejo de lince, eh! ¿Viste cómo es pan enseguida? ¿Qué vamos a hacer? ¡Puta la! ¡Ay, nene! ¡Oh, cagué! ¡Oh, cagué! Te mando saludos ¡Hasta luego, celito! ¡Nos vamos a ver abajo! Bueno, vamos con vos, entonces, dale Yo, 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 porque yo primero... ¡Mira, levanta la cara! ¡Levanta! ¡Suéltame a mi casa, tranquilo, güey! ¿Qué es esa, güey? Juan, oye, Juan, mira, ahí... ¿Qué? ¿Qué me tirás besito? No me tiré besito, gíme Juan, un láser... ¿Qué? ¿Estás subiendo a tu marco? ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, mirá lo que es esto! ¡Vamos a salir con el toro! ¡Ay, mirá lo que es! ¡Oh, mi perro, Dios, falleciente! ¡No, no! ¡Juan! Así te quería encontrar Me acabó, no me lo dejó Ay, ahora entiendo cuando yo le pegaba A los balazos, a Bobby, a Ricky, a Marco ¡Ay, qué fuerte, Goy! Llora, cobarde, llora, llora ¡Ay, conche, tu madre, cara cortada! ¡No me gusta que me digan, ¡cara cortada! ¿No tienes cara cortada? ¡Te lo he dicho mil veces, me carga ese apodo, me carga! ¿Te gustaría que se refiera a ti por tu defecto, weón? Que te dijeran, alto, rubio, bonito, weón ¡Mátame, matame! ¡Te odio, culiado, te odio! ¡Mucho texto! ¡Ay, lo estás disfrutando! ¡Lo estás disfrutando! ¡Mirá lo que me hiciste! ¿Lo estás disfrutando? ¡Sí! ¡Lo estoy disfrutando! ¡Mátame! ¡Mátame ahora! ¡Termina lo que has iniciado, maldito maraco! Te voy a matar, sí, te voy a matar Pero antes, me vas a escuchar Viene su discurso, viene su discurso ¡Vos lo vas a matar, lo vas a matar! ¡Termina lo que has iniciado! ¡Yo! ¡No! ¡Soy tú! Padrastro ¿Yo soy tú qué? ¡No, soy tú! ¡No! ¡Yo soy tú qué! ¡Yo soy tú qué! ¡¿Qué me ibas a decir?! ¡Delo! ¡No te quedes callado ahora! ¡Delo! ¿Soy tú, hermano? ¡No! 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 ¡Se lo dio en la espina, weón! ¡Sentí que corté el pulmón, weón! ¡No! ¡Cara cortada! ¡Cara cortada! ¡No me digas cara cortada, weón! ¡No me gusta ese nombre! ¡Ya para! Tranquilo 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 ¿Dónde te dieron? En la espalda, pues estoy bien Tengo un músculo tomado, nada más Estoy bien, weón Estoy bien Yo creo que exagero un poco No, yo a ti te veo medio muerto No, no, creo que voy a sobrevivir No sé, yo voy a vivir, mira ¡Aaah! No, no, no Me muero acá, weón Tranquilo ¡Aaah! ¡Me invento! ¡Es mío! ¡Quieto! ¡Maricón, culiao! ¡Aaah! Por favor, si ya pasó, ya... Me duele un poquito todavía Pero no tengo que agradecer por lo que hicieron con cara cortada Pero si no hicimos nada ¿Cómo que no hicieron nada? ¡Sí! ¡Ah, sí, yo traje al Uber! ¡Eso! El amigo de nosotros, desquiciado, loco, completo El compañero Sí Bueno, me voy a retirar ¿Te podría pedir un favor? ¿Me podrías sacar unas fotitos? ¿O tú? ¡Sí! ¡Gracias! Para que me crean en la casa Que se vea la cara cortada ahí ¡Oh, gracias, Juan! Ustedes no vieron nada Nada ¡Nada! ¡Juan Wick! Estoy en deuda con ustedes ¡Sí, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me he hecho nada! ¡La cago, wey! ¡Gracias, Juan, por dejarnos vivir, wey! ¡Ya! ¡Pero esas de la película! ¡Pedazo de historia, culiado ¡Mal agradecido, Juan! ¡Porque me mienten, wey! ¡Este culiado se está poniendo más blanco, wey! ¡No tengo frío! ¡Me siento mucho frío, chico! Sí hace calor, wey No sé cómo voy a morir Rodil Qué irónico ¿Dios, pietro? ¡Sangre! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Rody, como voy! ¡Se murió, culiao! ¡Rody! ¡No respira! ¡Che, tu madre, huay! ¡Va a venir preso, huay! ¡No fue a venir preso, Rody, culiao! ¡Ah, este es bueno! Mi hermano se salió, huay! Le visto en la cara, digo... ¡Ah, si! ¡Che tu madre, chistoso! ¡El culiao! ¡Eche todo, huay! La que me hiciste, culiao jajaja ah, ah despierta perro oye vamos a estar quedando el mío nuevo, cuéntale otra historia perro cuando el nico se lo cagaron como me cagaron? no te voy a enojar, pues si ese bueno dije que ese bueno no la contaba que se siente eso? fue triste a mi me atrepellaron la cuento yo o la contáis? cuéntala jajaja hermano no me lo vayas a creer una vez el nico me llamo y me dijo oye Rodi, cachai que me cagaron y yo fui reclamando un mes, de verdad estoy aburrido estoy cansado, mira como esta mi perro estresado, mira la cara que tiene, ya no aguanto más yo no puedo con esto, todos los días es lo mismo todos los días es lo mismo caballero, yo lo entiendo, entiendo todo lo que me ha dicho y yo le prometo, yo salí con excelencia del curso de conserjes y voy a hacer valer mi puesto número uno le prometo que yo le voy a solucionar esta situación a mi ya me tiene cansada la situación taladrar, taladrear, pegarle al muro y no sé que pasa en esa casa, no sé si están taladreando o en verdad están construyendo no se preocupe, yo ya lo tengo en el ojo sé perfectamente cómo tratar la situación usted váyase tranquilo pero mire, mire, si ahí viene, por favor, no quiero tener más problemas yo así que por favor no diga nada sobre ella y yo voy a arreglar esta situación ahora se lo prometo por la vida de su perrito, no se preocupe más oiga caballero, disculpe que me molesto me sigue molestando me sigue molestando usted sabe que usted es mi favorito y que yo pongo el pecho por las palas por usted pero me sigue molestando me sigue molestando ah, debe ser la música no, es que Mimina hace estas clases como de yoga la weá, hay color de esa música sí, intensa se sienten las clases de yoga pero, pero me voy a ayudar, por favor que el buen del perro, o sea, el caballero del perrito es intenso, usted sabe que es intenso el caballero es una persona, pero tiene problema yo creo, yo creo que le tiene envidia no, yo lo veo, me preocupé, vale, chau mi amor los vecinos no están mirando con la música mi amor no mi amor no 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 mi amor no 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 Nico, Nico, weón. ¿Qué, weón? ¿Cómo que qué, weón? Péscame, weón. Me llamás y me decís. Oye, Roddy, vente al tiro. Me cagaron. Cuéntala, weón. Puta, la weón que te dije, weón. Me cagaron, culo. Me cagaron. Ya, pero ¿cómo fue, weón? Puta, la weón que querés que te diga en qué posición estaba, weón. No sé, weón. Me cagó nomás, weón. No, pero quizás un malentendido, weón. Quizás te contaron algo. Si en la cara no es así, weón. Malentendido, malentendido, culiao. Mira. ¿En la cara? En la cara. En la cara. No va a ser mi abuelita, weón. ¡En la cara, weón! Todavía está ahí, weón. No hiciste nada. Puta, ¿qué iba a hacer, weón? Entré a la pieza, le vi a la mitad de la corneta al weón. Y no pude hacer nada, weón. ¿En qué plan, weón? Oye, me voy para casa, weón. ¿Por dónde va el culiao? Es que hay gris que haga callo, weón. Que le aplauda, weón. Que le haga barra. Puta, ayúdame en alguna, weón. Ah, pues no sé, weón. No sé, weón, no sé. Alguna weada. No me dejé solo, weón. Tengo un amigo. Un amigo que se lo cagaron. Quizá ese weón sepa qué hacer, weón. Puta, weón. ¿Estás ahí seguro? Puta, sí. Es lo único que se me ocurre, weón. Es que no quiero quedar como weón. Hola, mi abueladita, weón. A mí me cagaron, pero a vos te re cagaron. Ya, pero weón, ¿qué tiene que hacer? Puta, no sé. A mí me cagaron en la disco y me enteré que me cagaron. Pero nunca una wea así, weón, hermano. Chucha, weón. Ya, pero ayúdanos, weón. Si por algo te llamé, weón. Yo los dejaría terminar. ¿Cómo? Es que se escucha que lo están pasando bien, los cabros. Ojalá se haya al mismo tiempo, así conectado con besito en el cuello. Chucha, a la wea se quiere ir a comprar los condones, los chupoloyos, weón, también, weón. ¿La he hecho es que mire una bea así? Ah, no, este weón tiene que le saque la chucha, weón. Pero se lo están pasando bien. Te traigo para que nos ayudes, weón. ¿Qué hagas? Si se lo cagó es que se lo cagó, hermano. Pero, hermano, ¿cómo estás? Mi pobre weón, pues, weón. Sí, pobre weón. ¿Aló? ¿Siempre? Sí. No, no, no. Es que tuvo un imprevisto, pero se lo voy a mandar ahora. Sí, sí. Deme cinco minutos. No, sí, sí, cinco minutos. Sí, 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 ya. Voy a pegártelo, gracias. Pelado conchetumare, weón. ¿Sabes por qué? Yo creo que se lo cagaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la tiene chica. Y a los cuales que la tienen chica siempre se lo cagaron, weón. ¿A vos también te cargaron, weón? Conchetumare, tengo otro problema, weón. ¿Otro más? Pelado culiao, mi jefe, weón. Me está pidiendo una caja de diseño, weón. ¡Ay! Tengo el computador culiao dentro, weón. Ah, está entre los cocos y las piernas. Hermano, mira, weón. Yo voy a entrar. ¿Cómo vas a entrar? ¿Vos, ese weón? ¿Les parece? No, no me parece. Ya, sí, weón. Ya entramos. Ya. Ah, mi opinión vale callando. Qué wea. Pero si la wea no llegaría a entrar. Un poco respeto. Hay que estar piluchito. Ah, lista la wea, pues, weón. Espelotémonos todos. Llegamos un bocaque, pues, conchetumare. Además, están tirando exquisito y yo voy a entrar con Roja. Qué cochino, ¿no? Hay que entrar así. ¡Ah! Anda, conchetumare. Entra, entra. Entra, no lo hace la wea. Ya, va. Ya va, se los lejos. Puta. ¡Ah! Ah! 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 ¡Ratti! ¡Ratti! ¡Arriba! Ch, dámete un poquito. No, que la vea, tula. ¿Era dura? No, gigante, con una lata de cerveza. ¡Hueón! Pero tenía la joquita chica. ¿Cómo tú? No, es que quizá la tula era muy grande y hacía que los coquitos se vieran chicos. Tú sabes, de tula grande. ¿Qué te dais, hueón? Pásame la hueá, hueón. ¿Y el cargador? No, 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 que la vea la misma. Ah, listo la hueá, hueón, chan, entonces, para leer la guaneta, trajé un día, hueón. Sí, no, 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 no. Lo acabó, lo acabó, ¿no? era como protuberante, así como de forma, weón. La buena tula. Oh, weón. Si yo estaba allá, weón, me emocioné. Me emocioné un poquito, weón. Es que, weón, como que me dio envidia, weón, no sé. No, no, la puerta que se picó como una abeja. Caballero, disculpe que lo moleste, pero sabe que los vecinos ya están rugidos. Está todo bien, ¿o no? Decís, mira, está todo bien, todo perfecto, no te preocupes, yo no se emociono. No, es que caballero sabe que el presidente de la comunidad me llamó y yo por mi facultad de conserje de este edificio iba a pasar y le voy a solucionar el problema. No se preocupen, no se preocupen. ¡Pero, pero! ¡Aaah! Qué mal drama que es como weón con la chucha. Qué weón, no. Chiquillos, disculpen los pollos. Yo sabía, el instinto de conserje, nunca falla eso. Cañería no era mi pro. Está todo bien, está todo bien. Parece que terminaron, ahí terminaron. ¡Viene para acá, weón! Yo sabía, yo sabía. Escóndase, escóndase. Não, no, no. Playersca, escóndase, battut e recorrer todos los árbitros e descendientes. Sobre eso. No, no. ¡Mmmmm! ¡Huejón! ¡Trimiento cognitivo! ¡Pero por lo que va a chico! ¡Shh, shhh, shhh! ¡No! ¡No! Con razón se me acaban las cervezas por la puta ¡No! Ya, resistiendo las piernas Ya, vamos por la quinta Ahora me tengo que a mí terminar Aquí es, esta es la casa ¿De dónde va? En este mismo lugar, precisamente en este departamento Donde a un hombre le habrían roto el corazón Aquí está, aquí está el señor Que ha sido víctima de la infidelidad Dígame, el primer persona ¿Qué se siente que pongan los cuentos? Se trata de frijiones Puta, ¿seis? ¿Por qué no se va a la concha de su madre? ¿Voy a vender una buena aquí en mi departamento? ¿Voy a dejar de grabar, weón? ¿Qué es lo que se siente que te sean infiel? Es una realidad que han vivido varios chilenos No es algo que sea ajeno a la realidad de todos Pero, weón, ¿de qué chucha estás hablando? Se nos hace semblar muy molesto Aló, aló, Nico ¿Estás haciendo un carrete, weón? Por eso no contesté ni un mensaje De estar trabajando, weón Dígame, ¿estás enojado? Nico, relájate, cuentas bien, weón ¿Algo que decir? ¿Infiel? Sí Nico, cálmate, weón ¿Te cagas, no? Te cagas, ¿no? ¿Sabés qué? ¡No, me lo mereces! ¡No, me lo mereces! Tú, mándate la weá solo, me la ha culiao Tú, para que metete la weá en la raca Ustedes tres, ¿quién se aquí? ¡Pero quién se piola! Shhh! Yo voy a solucionar a esta weá ¿Entendieron? Eso es Nico, weón Eso es en la escritura, weón Que ni con una corneta ni intimide nunca más, weón Shhh! Oye, ¿Algunso sabe la contraseña de este weón? Oye, Cupita, se están devorando un poco así que yo... Oye, gracias por venir, weón No, ahí tú le decís que cualquier cosa, aquí estamos Y... ¿Cómo te van a hacer algunos videitos, pero, hermano? Sí, pues, weón, nos juntamos ahí, oye, pero... No lo andés contando, weón Pues sí, esto es súper personal, weón, estar contando esto, weón Te conozco, weón Mantén la viola Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gentecita más linda, se encarga la weá que la carga a todos Te danches o nada, hermano Estamos en tan solo segundos, acaba de ingresar hacia el lugar de los hechos Donde se rumorea que el vecino habría sido víctima de una brutal infidelidad Eh, buenas tardes, señor, ¿quién es usted? Yo soy el conserje este edificio, yo con mi potestad, yo he estado aquí todos los días atentísimo Y no, uno, uno tiene el instinto conserje Uno sabe cuando, cuando hay una cosa rara Y sabe que la señora, uff, los otros departamentos, un mes Diciendo, oye, que ruido molesto Y yo le decía, no, no, caballeros, es un taladro Están taladreando Y taladreaban todo el mes, todo el mes, compadre Hoy uno no es nada weón, pues sí Yo no me quiero meter, no le decía nada, compadre Pero, pero uno, uno cacha, uno cacha El taladro no suena, no es tan ruidoso No es tan ruidoso Ahora, nosotros hemos derrumbido acá en el lugar Estábamos reporteando desde la Araucanía Para la próxima, tú voy a pagar Cuando te vas a sacar la cresta, vamos a seguir haciendo algo Así que, de verdad me tenían un ruido, pero esta cosa eso lo sé Ya, ¿verdad? ¿cuánto? ¿verdad? No salió Ya, 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 ya Yo le decía al interior del conserje Hay un poder dentro de los conserjes Uno siempre sabe weón Oye, 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 no es una circo la weón Oye, para la weón Acá llega otro de escuadra Vamos compadre, buen trabajo Oye, una consulta, esto de casualidad no lo podrás cortar ¿Tú te refieres a lo que reporteamos? Quizás no lo emiten Estaba en vivo Oye, ¿y me veo yo? Clarito, Full HD Oye, ¿no podrán pixelearme un poquito en la cara? Amigo, en vivo Agua, soy yo en Tochi Chau Ah, ¿ya se fueron todos? ¿Ya se fue el cornudo? No, no, no Oh, ya Ya, gracias Oiga, pero cualquier cosa usted ya sabe, usted me cuenta Usted sabe que yo siempre voy a hablar con el presidente de la comunidad Gracias O para que no nos molesten más No, trate de mostrarle a nadie No, pero usted sabe eso, usted ya tiene que esperar por su propio bien Sí, muchas gracias Entonces usted sabe, si usted empieza a ver cosas, usted me dice nomás Ya, ya, gracias Oye, loco Llegó Oye, ¿se fueron todos ya? Y el Nico Oye, dile que está despedido, Juan ¿Quería un poquito? Está bueno ¿No? Ya, tiene un cigarrito Oye, chaval, parecido Un poquito Robi Robi, Juan, despierta ¿Qué va a pasar? Lo sacaste en la chucha, Juan Puta, Juan, no pude, Juan Es que el Juan es súper simpático, Juan Es reencantador el Juan Ahora entiendo mi mina, por eso estaba con el weón Oye Ya, estamos extrañando, ¿no? Sí, voy al tiro Oye, que está hablando con un amigo Ah, ¿te querés venir? ¿Queda espacio, ah? No No, yo tengo que irme para la casa a tomar once Voy a entrar yo en tres segundos Sí, vaya en uno Vaya, ya Adentro Chelita Una, una, una Tranquilo, ya las vaya a sentir Chelita, flaco No Permiso No Oye Será muy Muy patuoso, si te pido un favor ¿Me podrías sacar unos cuotitos? Para que me quieran en la casa Como es tarde No, sí, sí, dale Dale, dale nomás Si ahí no lo vas a na' No, de verdad, no te molesto Vale, que está bueno hacer todos los niños Permiso Dale nomás Es que para que me quieran en la casa No voy a salir ¿Puedo llegar en el hombre si viene nomás? ¿Sí? Sí, tranquilo No, 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 no No, no No, no, no Vos estés más cago que yo creo yo No Yo no vi nada Pero de que estuvo bueno, estuvo bueno ¿O no? Me dolió, pero lo pasé bien igual O sea Eso no duró tiempo Vos que echáis puga Estoy mal por ejemplo Te veo mal Te veo súper mal Me dolió Terminó coqueando este, colo Me acordé yo de una Yo tengo una historia Que estaba regando las plantitas Una vez En mi casa Ya De la nada O sea La estaba numerando Porque las iba a vender Oye ¿Qué estáis haciendo? Que estoy contando las plantas para después venderlas Sí, pero esta es nuestra historia Sí, viste que cortáis todo el hilo No, es buena Es buena, déjeme contarla Es buena una planta esculeada Oye Te dije que no le contaron algo Ah, puta la hueá Ya, más otra se le contó Déjeme contar alguna hueá Te dan caleta rato Acá, latero Oye, pero no voy a contar una hueá fome O sea, estamos nosotros contando la historia Está fome esa hueá Mira, te voy a contar una Que esta sí que es buena Es buena, pero buena, buena Ya, pero si mi hueá es buena también Fome Mejor te contamos nosotros Dale, Robi Cachai que un día estaba con el Nico Hola Hola Tú vendís drogas, ¿cierto? No No, no, tranquilo, está todo bien Estoy... Entiendo lo que está allá acá No, 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 no Miedo conmigo Tú estás acá en un punto Esto es un punto de venta de drogas, ¿cierto? No, 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 no Estoy esperando un amigo ¿Tus amigos venden drogas? No, no No, me dijeron que esperar acá Pues que vamos a ir a tomarnos algo Esperar acá Esperar acá Esperar acá La clásica de código Vende drogas, espera acá Viene la droga, ¿no? No, creo que un helado Me dijeron que vamos a ir a tomar helado ¿Un helado? Que tiene drogas No, no, frutillas 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 No, drogas ¿Y has vendido drogas en algún momento? ¿O vas a vender drogas? No, como que no Nunca he pensado en eso Pero eventualmente si te quedas sin trabajo Que puede ser próximamente Porque la cosa está bastante difícil Vas a vender drogas, ¿cierto? Pareciera ¿Tratarías de ser UD? Claro Para juntar la plata Ya, pero suponiendo En el caso de que No tienes nada más que hacer No tienes nada más que trabajar ¿Venderías drogas en el caso de que no tuvieras otra opción? Podría Sí Pero no lo haría Supongamos que tu mamá Tu mamá se está muriendo Tu mamá tiene una enfermedad muy grave Muy grave Muy grave Y solamente la puedes salvar si es que vendes drogas Porque Porque El medicamento que le tienes que comprar Solo se compra con plata de la droga Plata negra En ese caso, para salvar a tu mamá Tu madre ¿Venderías drogas? Sí ¿Perdón? ¿Puedes decir eso? ¿Por tu mamá tú venderías? Por mi mamita vendería drogas ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! ¡Al suelo ahora! ¡Ahora ahora mismo, weón! ¡Al suelo, weón! ¡Al suelo! ¡No te voy! ¡No te voy, weón! ¿Cómo estás ahí? ¿Nico, cierto? Sí, sí ¿Nico? ¿Sí? ¿Listo? ¿Oye, me voy a acompañar? ¿A dónde? ¿Y por qué te voy a acompañar? ¡Nah, acompáñame, po! No, ¿qué? Te tengo que ser ¡Ah, no, weón! Es que me tenís que acompañar Ya, pero tranquilo, amigo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, sin nada ¿Tú estás tranquilo? ¿Tú estás tranquilo? ¿Con esa guay no, po, weón? No estamos tranquilos, no pasa nada No pasa nada Por la chucha, weón Buenos días, chicos Te presento, soy el detective Guzmán De la Policía de Investigaciones Sub Perfecto De regala de narcóticos Que sea Sub, no significa que sea por debajo Sub es el nombre No hay nadie sobre mí Bueno, si está el jefe, no importa Usted tiene una misión muy importante delante de ustedes Pueden ser héroes de esta nación Su misión consiste básicamente en entrar A una de las casas más peligrosas del mundo del narcotráfico Y dejar ese bolso que tienen ahí Nada más, nada menos Bueno, y si no quiere hacer la wea y me voy, weón, y no entro No pasa nada Si decides voluntariamente no ayudarte Ajá Estás en tu derecho, absolutamente, de verdad, tranquilo No te sienta la obligación No, oye Ahora bien Yo, Nico… Pento droga con rb.. ¿Cómo suces esa hueá huevón? Qué bueno huevón Es la prueba que te puede dejar 10 años y un día preso Entonces, a ver, es libre Pero yo tengo entendido que en la cárcel no se pasa muy bien Mico, ayúdame huevón, yo estoy hasta el cuello huevón Estás bastante hasta el cuello, quizás hasta acá Tú también, ahora, con eso Me pillaron con droga, no sé cómo huevón Tranquilos que van a contar con la más alta tecnología Además de los micrófonos que ya tienen instalados Van a llevar esta nanocámara de última generación Esto parece salida, pero no Tiene también nanopartículas mi salida Todo en la brigada tenemos nanopartículas Entonces, ahí ¿Viste? Uuuuh Bueno, ni se ve Oh, en la frente No, ni la había visto Si te tiró el pelo para acá, Nico No, sí se nota Sí se nota, pero... ¿De lado qué sabe? No, se nota Bien, con los micrófonos basta Nadie de la policía de investigaciones ha podido entrar y salir con vida Existe una importante posibilidad, por supuesto, de que los maten en el momento ¿Qué? Pero yo creo que eso no va a pasar Pero no es mejor morir aquí que morir en la cárcel Creo que tienen en sus manos una decisión bastante simple Es muy importante que luego de que registren la confesión Tengamos un código Un santo y seña ¿Código? Una frase que me haga entender que yo puedo salir a apoyarlo Tiene que ser algo como rápido y que no cause sospecha Como como... Me gusta chupar puto ¿Te gusta chupar puto también? Ah, es el código Ah, ya, ya Es que imagínate, sale como natural Me gusta chupar puto Sí, me gusta tu estilo Me gusta tu estilo, entonces me gusta chupar puto va a ser Entonces cuando escuche me gusta chupar puto Iremos a apoyarte, no nosotros Vamos a mandar a alguien para apoyarte Salgo a cicalar Te pido a tu pecho Porque puede ser que con el fuego No, 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 no ¿Y usted? ¿Quiénes son? ¿Le traemos un encargo a Chocorron? ¿Son policía? ¿No? No ¿No? No No Ya, pasenlo Pasamos, bueno Estamos dentro Gracias, sí, me tengo tu tiempo Jefe, dos hueones Le traen un encargo Gracias Hola Hola Muy buenas tardes Socorron Le traemos un paquetito Permiso ¿Ya está? Se salió Por ahí mires así ¿Reviselo de nuevo? Muy bien ¿Está todo bien? Está todo Todo está ¿Y nosotros nos vamos? Sí Vamos ¿Vamos? ¿Cómo? Si es que se van a ir así No van a pasar por el ritual ¿Eh? ¿Conocer el ritual? Cagaron a estos hueones Los van a matar a ver Ah, es que estamos muy apurados nosotros ¿Le traíamos eso nomás? Sí, sí Era llegar, entregar y salir Queremos ver un poco de sangre Mátense el uno al otro Eh Voy, ando ¿Cómo? Recibemelo, pues ¡Vamos! Ya, Nico, con un chino malo No, güey, vamos No, pero ¿Cómo se van a matar el uno al otro? ¿Qué tiene en la cabeza? Solamente un pacto de sangre Eso queremos ver Sangre ¡Sangre! Toma, aparte, toma Chup, hueón, dale Bueno, chup Ya, Nico, no lo vencí No lo vencí, hueón, no lo vencí Ya Te debo una, te debo una ¡No! ¡No, no se cortó! ¡No te cortaste toda la mano! ¡No te cortes toda la mano! ¡Está mal! ¡Ay, si te ves desamérico! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Se cortó la mano! ¡No lo hiciste! ¡Me corté! ¡Toma, hueón, te toca! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hijo de la chingana! ¡Puede ser con la puntita nomás! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué pinche madre! ¡Ah, míreme, pinche peón! ¡Mice mierda, hueón! ¡Me estás hueleando, hueón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lealtad, lealtad para que sea sangre! ¡Ahí! ¡Ahí, hijo de hueón! ¡Te sentí todos los huesos, hermano! ¡Ahí, los huesos, hermano! ¡Ya! ¡Eh! ¡Don Chocorron! Ahora que somos amigos ¿Usted podría decirme a qué se dedica? ¿Qué? ¿A la venta de droga? ¡Yo vendo droga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo vendo droga! Necesito que lo diga más fuerte ¿Podría repetirlo? Yo vendo droga Necesito que lo diga más fuerte La confesión clara, precisa Un poquito más fuerte, ¿puedes? Yo vendo droga ¡Oh! ¡Axe Chocolate! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Chocorron! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Te pasaste! ¡Qué perfumado estás, que rico! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Don Chocorron! ¡Bueno, Chocorron! ¡Llevo el amor aquí! ¡Nos vemos el lunes! ¿Cómo? Solamente una pregunta ¿De dónde consiguieron mi contacto? No... Nos trajo el... El Brian ¿A Brian? Chamaquito Brian Chamaquito A ver, Brian Chamaquito ¡Briyan Chamaquito! ¡Briyan Chamaquito! ¡Briyan Chamaquito! ¿Qué te pasó, jefe? ¿Los conoces? ¡Briyan, Pobrean! ¡Sí! ¡Desde colegio, Pobrean! No, yo lo conocé, Pobrean Oye, soy yo, Pobrean ¿A poco no los conoces? Nos llamamos la Simar, Pobrean ¿No íbamos a drogar? ¿Jorge? ¡No, no! ¡Corre, Pobrean! ¡Corre! No, no los calles, que me maten un nuevo ¡Muy bien! 10 segundos 10 segundos tienen por encima ¿Tienes? ¡Hable! ¡Pobrean! 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 ¡No me hagan la desconocida ahora! ¿Qué pasa acá? ¡Milo! ¡Uy! ¡Los conozco! ¿Cómo es que? ¿Quiénes son estos Bequetrefex? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Ey! 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 ¿Los conoces? ¿Los conoces, Lolo? ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Los conoces? Sí, sí. ¡Una semana! ¡Así! ¡Qué bueno que los conozcas! ¡Pero mira lo que tu maldita droga le hizo a mi cliente! ¡Es una mala volada, ¿no? ¡Señor! ¡Si! ¡Ay! ¡Es una mala volada, no! ¡Ay! ¡Ya lo veo al pibe! ¡Ay! ¡Es una mala volada nomas! Se ve que está bien ¿Quieres más? No, no, que onda, no quiero, muchas gracias Uy, que plancha, ¿a dónde estoy? Uy, si hay algún show, discúlpenme ya De verdad, no Aparte, esa hueá es muy mala para el cuerpo Y no sé, siento que... Estoy más realizado, quiero cumplir metas Quiero ser mi propio jefe, abrir una pyme Hacer algo Quizá vender departamentos, no sé, hueá Estoy muy realizado, quiero estudiar también Quizá debo terminar técnico, que nunca hice Eso voy a hacer Arenito quiere vender departamentos Me vendieron una droga que rehabilita a la gente Pues ven el lado positivo, pues hueá Un premio Nobel, hueá Me van a cagar, pinches cabrones, a mí no me van a cagar ¡Ah! Chocopoto ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡No! A mí me gusta chupar potos A todos nos gusta chupar potos A todos nos gusta chupar potos A todos también, pues... ¡Ah! Yo sé que te gusta chupar potos, pero ¿qué importa? Chis, 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 chis Me gusta chupar potos Por el potos, por el potos, por el potos Me gusta chupar potos Me gusta chupar potos Chupar potos Pero hueá, ¿de qué están...? ¿Por qué? Chupar potos Chupar potos No hueá, la clave, chupar potos Ok, yo estoy bien Gracias, gracias Chupar potos No hay nada ¿Por qué a mí no me van a cagar? A mí no me van a cagar, ¿me entendiste? ¡Por no seguir investigaciones! ¡Todos quietos! ¡Que no supone ningún culiao! ¡Ah! ¡Que no supone hueá! ¡Chocorron! 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 ¡Cállate hueón! ¡Chocorron! ¿Por qué está tan oscuro hueón? ¿Por qué está tan oscuro? Chocorron, luego cagaste hueón Estáis arrestados, estáis bajo arresto Por homicidio, narcotráfico Y caleta hueás que ya hay haciéndose caleta a tiempo hueón ¡Man! ¿Por qué sabe mi nombre hueón? Gutiérrez ¿Qué? ¡Gutierrez! Gutiérrez está muerto hueón, lo mató Alex Ferragut Es decir, vos hueón Estabas pillando a estos hueones como me cagaste 10 años hueón 10 años de actuaciones con los mejores estandaperos Para actuar bien hueón ¿Lleváis 10 años encubiertos culiao? Porque así se hace la hueva, hueón ¿Y por qué 10 años hueón? ¿Dónde estabais? Estábamos buscando a algún que te mató hueón ¿Cómo no avisáis que estáis vivos hueón? No sé hueón Ayúdame ahora a llevarme a este hueón preso Todos los demás, los otros hueones Ya vos, preso hueón por narcotráfico Yo también soy policía Puta la hueá Ramiro te arranca hueón Yo conocía a tu mamá Supuestamente también te había matado a este hueón Ya, vos preso hueón por narcotráfico Dos años encubierto yo Consumiendo cagate droga Bienvenido Ahora que estamos contando algo ¿Puedo contar algo yo? Es que este es mi primer día ¿Quién de acá no es de ninguna brigada hueón? La de Curicó no cuenta porque vale que hay ampa ¿Quién de acá no es de ninguna brigada? No, no, para Muestren todas las placas los hueones Uff, como estamos hueones Buenas boladas, sí, pero... No, 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 no... De puros despistados Exactamente, ya, pero ahora si salimos y no llevamos nada Cagaste con esa hueón, nos van a echar ¿Qué hacemos? No, este hueón de Ranca O este otro hueón de melipilla ¿Quién chucha llevamos preso? ¿Quién nos paga acá? No, no hay ningún pago, bol... No, no me caí de tirar, bol... Pero si tiras yo te digo hueón al reo ¡Quién es Rati! ¿Quién no es Rati de acá? ¿Quién es Rati? ¿Quién es Rati de acá no es Rati? Muchas gracias por haber participado de esta importantísima operación Espero que... ¿Por qué te paréntese? No estoy seguro, pero tengo masviatico, medalla de honor Suban los zapatos juntos Te disparan en la pata... Si, después, suaveme adelante Esta operación fue todo un éxito, al final... Él era un narcotraficante muy importante, el Conejo Sánchez. Martínez Sánchez. Ojalá se seque tras la reja. Y todo esto fue en realidad por él, solo que no le podíamos decir. Toda esta operación lleva mucho tiempo, 10 años, para atrapar a él, que es un narcotraficante uff. Le pido disculpas por la herida en la mano, pero eso se ganjea por un helado. Y cuídense de la hepatitis. Si le da hepatitis, ahí tenemos nosotros cobertura de eso. Se pueden atender sin hacer filas. No se preocupe, no le vamos a decir a nadie lo que pasó. Se lo merece, se lo merece. Oye, ¿le podría pedir un favorito así? Para que me crean en la casa. ¿Podrías sacarme una fotito? Ya. Con todo ahí. Que se vea ahí el Conejo Martínez. Y que se vea el brazo grido y el brazo grido. Que fue loco, Juan. Está bien. Sí, está bien. Buenas, gracias por venir, perro. Está ahí seguro que te lo puede llevar, ¿cierto? Puta, vinieron dos personas, le dijimos que estaba grabando un video y se fueron, así que nadie ha hecho nada, compadre. ¿Sí? Puta, bacán. Ya, porro. ¡Robbie! Aquí llegó. Voy a buscarlo. Espérame. ¿Cómo? Si no sentí la sirena. No, güey. Un huellito, si esto es otra cosita. Vamos, vamos, arriba. ¿Lo vayáis tú? ¡Ay! Está pesante. Yo voy por las piernas. Sí, trae tú las piernas. ¿Cómo que las piernas? Puta la hueá. Acá está la pierna, Juan. Sí, está completita. ¡Vámonos, sale! ¡Vámonos, sale! Iba que enchullaré. Soy Juan Huic. ¿Es la verdad? ¿Estamos ahí? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Perro, va a salir todo bien, compadre, todo bien. ¿Y las piernas? Trae la maleta, tranqui. Ahí tienes que ver cuál es la derecha y la izquierda. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Chao! Ya es pollo frito. ¡Chao, Juan! ¡Vaya cagadita, man! ¿Qué querés que haga con el pollo? ¿La verdad? No me pregunto, güey, yo. ¡Nada de vos! Tienes que aprender a manejar, Nico. Voy a empezar con la hueá de nuevo. Si te dije manejar es como el hoyo, güey. Si, culiado. Si no fuera por tu culpa. Vos me distrajiste, güey, en esta hueá. Toda tu culpa, culiado. Ya, sube a tu lado. Siempre sube a la misma, güey. Me andas echando la culpa. Toda la hueá de mi. ¡Ay! No me saqué la foto, Nico. No me van a creer esta hueá. Podrán. ¿Terminó? Sí. Una hora lo tuvieron boludo Esta es una historia real A nosotros nos pasamos A ustedes dos Como te comenté en el whatsapp Hacemos esta pelicula Si es Gisto Real Real es Gisto Pasaba en una historia real Real forro Imaginate Un Oscar Jorge Jorge Yo entrando en la alfombra roja Exacto Juliado Iván Vení boludo Vení Estamos a 5 minutos Agarrá la libreta Dame pelota Estos hijos de puta tienen una historia maravillosa Para pasar un montón de cosas Atropellar a un weón Es genial No te quiero hacer un spoiler Un spoiler Un spoiler Un spoiler ¿Por qué no vinieron antes? Vala Antes boludo Estoy justo a punto de salir La primer función que tengo gente Hace un año que no trabajo ¿Vos pensás que yo tengo que poner la plata? No porque me llamás porque soy un tipo talentoso O porque vos pensás que yo tengo plata Te dije que no iba a querer ni una weón Nunca me hacés caso Te dije que este weón no iba a agarrar para el weón Te lo dije weón Nico Yo soy weón Quizás con este weón no Quizás con otro weón llevemos a la weón No se weón a Warner Pro Weón a Fox Nunca me hacés caso ni una weón La cagamos contra la weón La cagamos weón Nos está cargando por el weón este weón Y el otro weón que se fue dentro weón ¿Terminaron? Boludo primero póngase de acuerdo ustedes Que le dije que no le dije Que este es un culiado Que... Boludo Nico Boludo Bajá un cambio Papá Vámonos weón ¿Ustedes saben lo que son las gaviotas? Los pajaritos Pajaros culiados No boludo no Las gaviotas son los premios ¿Cuántas gaviotas tenés vos? Alejo Ninguna weón Pero si las regalan las weón Hasta el medrón de culiado tiene No, no tiene No tiene Pero vos las weón es que las regalan Yo tengo cuatro papá ¿Cuántas gaviotas tenés vos? Es muy difícil salir del escenario Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aguacillo Ah, ah, a ver ¿Por qué mataron el pollo? No lo quise matar, lo tropeñamos Sin querer ¿Sin querer? ¿Dónde vivís vos boludo? Vos vivís en Maipú El pollo siempre está en la universidad de mierda y arriba ¿Qué hacías ahí hijo de puta? Te me echaron a propósito ¿No? Ah, argentino juliado weón Nunca vaya a tener la nacionalidad weón ¿Qué nacionalidad? Nunca vaya a ser chileno weón Vamos, vamos Te vas culio Jorge, perdón weón Te vas Te vas De acá Jorge weón, perdón weón ¿Cómo que nunca vas a ser chileno? Sapo culiado More de viejo No, sapo con chico mare Yo te avisaré en plomo Te va a ir de aquí Te va a ir de aquí Te va a ir Y tú también cárate con chico mare Agárrate pa' afuera Sí Voy yo Llévate a los culiados pa' afuera Hijo de la perra Hijo de la perra Hijo de la perra Fuck you Hijo de la perra Ya Ya, ya, tranquilo Se fueron los dos Se fueron los dos Ya, ya, ya Nunca, déjalo, déjalo Ya, los dos Se fueron hermano No quiero nunca más Disculpa lo moncho weón La weón weón Lo hiciste amigo Así que más Andate a la concha de tu madre weón ¡A la concha de tu madre! Ah, pero Nico no te lo chigis pa' weón Nico Cristino culiado weón Y con ustedes El gran Jorge Alice ¿Cómo estamos? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Y se nos gusta! ¡Pereza! Grande, loco Qué bueno que vinieron Qué grande que estén acá Tardé en entrar al escenario Discúlpenme 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 público querido Porque Estaba con dos youtubers Que me estaban contando una historia Media absurda Media ridícula De que habían atropellado Al Pollo Castillo Dicen Atropellamos al Pollo Castillo Bueno Bueno Les voy a contar la verdad De la historia Yo Atropellé Al Pollo Castillo ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y me voy a cantar. Doname que te esté llamando. El culiado se puso a cantar conmigo. ¡Me cagó! Y tapó la cerveza con el orto. La tuve que tomar de pico. ¡Todo, todo! Yo me metí ahí, boludo. Y dije, ¿dónde están los catáficantes? ¿Dónde está? ¡Pero quiero comprar! ¡No, no! No quería comprar, pero quería investigar. No, no, ¿cómo te llamás? ¡Eran todos policías! ¡Eran todos ratos infiltrados, boludo! No había narcotraficantes. ¡El único era yo! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! Tú bien sabes, mami, lo que me provoca Cuando tengo este privilegio de probar tu boca Tiene a toda la otra, mami, vuelta loca También a los nenos traté su cola porque es otra cosa Y no le importa lo que digan de ella Tiene a toda la amiga envidiosa Ella para mí es la más bella Ella para mí es una diosa